No sé qué la sea, va a ser todo, y el bebé está aquí, y yo sé qué es Cristo, a la vez en sangre, y yo sé qué es el Señor, que no hay que pensar, y yo sé qué es Cristo, que no es lo que está aquí. Y yo sé qué es el Señor, que es cierto que no se tiene, a la vez del poder, y yo sé lo que es Cristo, a la vez de Él, y yo sé lo que es Cristo, sobre el cielo y las palabras y luego al mar se ve un pueblo, el pueblo del cielo que siento cargó, 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 cargó y todas las florezas sientas de fe que te ves en el pueblo consolado aguantando fuego venga a pensar al indio que vengo que va a pasar No nos doy a mi amor, te lo piasará, no hay lugar de que cruzar, Vámonos los sí, a mi amor en la casa de tu casa. Si me opró a mi amor, a mi amor en la casa de tu casa, No hay lugar de que cruzar, es verdad que cruzar, Si me opró a mi amor, te lo piasará, no hay lugar de que cruzar, Quédate el cielo de mi corazón Quédate el Señor Quédate el Señor Quédate el Señor Conmigo, amigo Tu corazón Para adorarte Con emoción Para adorarte Aguante mi vida Con la presencia Con el corazón Para adorarte Con la presencia Con el corazón Y voy a bajar En Barcelona ¿ más gracias El amor, sí Vasco diseras D케 Y voy a bajar En la frontal En la mister En la razor En la zona ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 canciones para agradecer cuando aprecer mi corazón cuán grande seré mi corazón cuán grande seré cuán grande seré conenden fe bendecir 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 hermanos condenan